Lógicamente estamos muy preocupados por los problemas que están sucediendo en el país. Nosotros hace unos momentos en tiempo acabamos de enviarle una nota al presidente que queremos que se siga apoyando la producción de agua, o sea la recolección de agua lluvia, un proyecto que él ha tenido y que como profesionales de la ciencia agrícola y como colegio, nosotros estamos queriendo que él siga implementando eso, porque tenemos que tener claro, tenemos que almacenar agua para tener el agua disponible en el momento que el cultivo la necesita. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos sembrando, esperando el agua del invierno y ya usted sabe que la situación ecológica se ha puesto un poco crítica, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, cambio climático, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que tener tecnología para poder producir sistemas de riego, semilla calificada y control de maleza. En primer lugar tenemos que aprovechar el agua lluvia, que es la más barata, y cómo la vamos a aprovechar con las recolecciones de agua que el gobierno, o las cosechadoras de agua que el gobierno ha estado implementando. En ese sentido le decía a usted que hemos mandado una carta especial al presidente, apoyándolo y pidiéndole que continúe con ese proyecto, porque como ustedes dicen, hay problemas serios para producir, pero el problema serio está con aquellos que están esperando el agua del invierno, y ya como profesionales y como productores debemos de estar claros que no es la manera de cómo asegurar y sembrar el día de hoy. Hay que tener tecnología, sistemas de riego.